Ha llegado el momento De sentir la vibra Y el talento de una estrella De la radio latina Está imponiendo un sello único y diferente Con entrevistas, música, eventos y más Llevándote por un recorrido musical ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo se llama? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Me escuchas? Sí, dime, te escucho ¿Qué tal, jovenazo? Habla el señor Jesús Juárez, ¿me recuerdas? ¿Ah, qué pasó? ¿Quién eres, güey? Mi amigo, te estoy diciendo Que habla Jesús Juárez Oye, ¿de dónde eres, güey? Mi hermano, te estoy marcando desde Ciudad Juárez, Chihuahua ¿Sabes qué? Hace como una semana por ahí, pues, nos tocó hacer la cooperacha La vaquita aquí para depositarles un dinero allá en el Oxxo Y, pues, me estoy comunicando porque quedaron de ayudarme ¿Sabes qué? El problema es aquí con un centro comercial llamado Las Misiones Que están cobrando el estacionamiento indebidamente Y eso es un abuso a la ciudadanía ¿Qué? Vengase a tu madre, no me estés marcando aquí, güey ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más de su programa La Isla ¿Cómo los traes del día? Día rico, cachondo, frío, entrepierna, dor Pero eso sí, está haciendo mucho aire Así que a cuidarse, a cuidarse, Juárez El día de hoy, estamos haciendo un programa especial En el cual vamos a difundir el tema del cobro de misiones Este programa, este, ha sido a petición de, de, de varios mensajes Que tenemos aquí en nuestro inbox Del grupo Ciudadano del Boycott Pero antes de comenzar, pues, vamos con nuestros patrocinadores ¡Paco! Buenas tardes al buen Paco, nuestro máster A nuestro ingeniero de sonido ¡Qué bárbaro, Paco! ¿Cómo te trata el día? ¡Ah, excelente! Pero cabe mencionar, Paco, tú siempre, siempre tienes hambre Pues bien amigos, esto es La Isla y comenzamos Ahora nuevas revistas Disney A todo color Más emocionantes, más divertidas Con más páginas Miles de nuevas aventuras que te harán vibrar de alegría Nuevas revistas Disney Donald, Mickey, Tío Rico, Daisy y toda la familia Disney ¡Cómpralas todos los viernes por 800 pesos! ¡Ah! La publicidad del recuerdo, ¡qué bárbaros! Esta idea se le ocurrió aquí a lo en Paco De, pues, de recordar la, la publicidad con la que yo creo que la mayoría de los juarenses aquí crecimos Así que, pues, bueno Demos inicio a este tema interesante Queremos aclarar desde un principio Que no hay forma mejor de difundir Que haciéndote reír Así que, pues, retomemos el tema De nuestro primer programa Le estamos marcando aquí a nuestros amigos A nuestros amigos que Les quisimos exponer el problema Que no nos quisieron escuchar Aún y al inicio de este programa Tampoco lo quisieron hacer Así que, nos vamos a seguir comunicando con ellos Hasta que nos ayuden Hasta que nos escuchen Así como el movimiento del boicot ciudadano Lo hace día con día Así que, pues, fueron ¿Cuánto les depositamos Paco? A Co Como 1800 pesos, ¿verdad? Así que, hay que hacer los efectivos Vamos a marcar Bueno ¿Qué pasó, amigo? Oye, van a venir a ayudarnos aquí Con lo de misiones ¿Cómo va a estar la onda? Sabes que estamos hartos Hartos del abuso Del poder de estas personas Escucha, escucha, cállate No hables de estupideces, güey No te pierdas Ni me importa Ya te lo dije Ya te lo dije Te lo he dicho como cinco veces Soy Jesús Juárez Les deposité una lana a mi hermano La semana pasada en el Oxxo Fueron como 1800 pesos Ustedes quedaron de que yo me comunicaba Para que me ayudaran con mi problema Entonces Tú me dijiste Háblame Me llamo Juan Yo no soy Juan, güey Pues entonces Pásame a Juan, mi hermano Porque estamos perdiendo el tiempo Busca a Juan Gabriel Ya se murió, güey No me marques, tonto He visto aquí un problema, güey Bien, amigos Pues vamos a darle chance A nuestro amigo De que agarre aire Y asimile la situación Pero Le vamos a volver a marcar En unos instantes Así que Quiero hacerle la invitación A la gente que está oyendo este programa Primeramente agradecerles Y que se enteren de Este grupo en Facebook Que se llama Boycott Ciudadano Búsquenlo Búsquenlo Agréguense Entren Vean las conversaciones Las publicaciones Sobre todo Tiene sus administradores Este Hay de todo amigos En ese grupo Solamente la invitación Es para que se unan Cada persona Cada individuo Y cada ciudadano Tiene la opción De elegir Si se unen O no Al movimiento De que trata este movimiento Simple y sencillamente No ir a misiones ¿Por qué no ir a misiones? Bueno Los ciudadanos piensan que El no ir a las misiones Es una forma de presionar De presionar A los locutarios De que se vayan en contra De la plaza La plaza tiene que quitar el cobre Pero El objetivo del grupo es Simple y sencillamente Yo no voy a misiones Eh Amigos Miren La verdad Nosotros Nosotros como medio de comunicación No podemos hablar Ciertas cosas De las cuales No estamos seguros Así que No voy a decir nombres No voy a mencionar publicaciones Simple y sencillamente Les hacemos La invitación De que entren al grupo Se unan Lean Este Contesten Opinen Y que sea decisión De ustedes Como ciudadanos No ir a misiones La decisión Que tome cada persona Después de haber escuchado Esto Es responsabilidad De cada uno De ustedes Nosotros cumplimos Con expandir Con llevar Más allá De Juárez Este México Argentina Por allá Por Perú También nos escuchan Este El tema ¿Verdad? No podemos hacer más Quisiéramos hacer más Quisiéramos ayudarlos Estamos haciendo Esta emisión Para poder difundir Su movimiento Pero por lo pronto Vamos a marcarles A nuestros amigos A ver ¿Qué están haciendo? Y a ver si ya nos quieren ayudar ¿Qué pasó mi amigo Juan? ¿Cómo estás? Tienes güey Deja de estarme Manejando por favor Güey Pero estoy pidiendo De buena gente Deja de marcarme A mi teléfono Porque me has ocasionado Un problema Problema El que voy a tener Yo cuando se enteren Que me gasté El dinero De la tanda Al menos Pues échame la mano Juan ¿Qué quieres? Mira Juan Tenemos un problema Aquí en Ciudad Trabajo Chihuahua Todos los ciudadanos Estamos en Mira güey ¿Qué pasó? A mi no me importa güey Pues es que mi hermano Me siento así como 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 extorsionado Así como Como lo que andan haciendo Ustedes Yo no extorsiono güey No seas estúpido Esto es una verdurería Este teléfono Se renta para las personas Que le cobran Cinco pesos A las personas Que venga a marcar Ah que caray No estás hablando A ninguna extorsión güey No seas estúpido No hables pendejadas Entonces no eres tú Mi hermano Mi amigo del alma Juan el extorsionador Fíjate bien lo que te voy a decir Deja de estarme cagando la verga Te vas a gustar un problema güey Pero por qué mi hermano Si estoy hablando De una verdurería Pinche méndigo güey No robo méndigos Para no vernos llorar Y tú marque y marque güey Deja de estarme marcando güey Para empezar Tu lado a mí la marcamos güey Ah que caray Pues si yo nada más Le puse aquí Remarcar Y por eso te estoy hablando Juan O quieres que te hable Más tarde Que a mí no me marques Hijo de tu puta madre Entiende Entiende Ay pues bueno Entonces No me vas a ayudar Con lo del centro comercial Deja de estar marcando aquí güey Ya te dije Parece un pendejo Bueno yo creo que nuestros amigos Ya tuvieron una sopita De su propio chocolate ¿Verdad? Y hablando de chocolate Paco Queremos Crankys Ya Esto fue todo por hoy Esto fue la isla Los esperamos el día de mañana Recuerden Busquen el grupo Únanse Y tomen una decisión Hasta la próxima Hasta aquí llegamos En esta emisión Pero te esperamos la próxima Con más entrevistas Saludos Pero además Con un locutor De la actitud De un locutor Que te lleva Lo mejor del show De la ciudad Lo mejor del show De la ciudad Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!